Gracias Señor Jesús Hoy haznos entender esto Señor Que a veces no te vemos en la prueba Pero Tú estás ahí y todo está bien Gracias Señor Segunda carta de Corintios capítulo 12 Están todos en casa con su Biblia abierta El verso 9 dice Y me ha dicho Porque Pablo está orando por un aguijón Respecto del cual tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Amén Amén Aleluya Aleluya El apóstol Pablo En el contexto No quería Seguir siendo atormentado Por estos aguijones En su carne Está clamando al Señor Que los quite Él no quería esa prueba Y clamó En tres ocasiones Por esto Pero aprendió algo Lo que el Señor dijo Mi poder Se perfecciona En la debilidad Me gozo En las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Aleluya 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 Lo que uno puede Entender de las escrituras Es que Las aflicciones nuestras Dios las convierte En sus oportunidades Para bendecir Nuestras vidas Para mostrar Su poder A favor Nuestro Aleluya Les repito esto Nuestras aflicciones Dios las convierte En sus oportunidades Para mostrar Su poder A favor Nuestro Y para bendecir Nuestras vidas Aleluya Tenemos muchos cristianos Hoy Fieles Fieles Nadie sabe Con cuantas lágrimas Hemos estado orando Por nuestros Hermanos En la iglesia Del avivamiento Que están pasando Los momentos Más difíciles En la prueba Dificultades Al interior De sus familias Desempleo Los negocios A veces cerrados Enfermedad Muerte En los hogares Incertidumbre Acerca del futuro Y está la pregunta ¿Por qué Dios No interviene Ya? El libro de Job Está allí En medio De la escritura Para enseñarnos Un poco Acerca de la prueba Mi abuelo Cuando yo Tenía Bueno Tenía No sé Diez años O algo así Él vivía En nuestra casa Los últimos años De su vida Y él Le encantaba Job Y me hablaba De Job Los del barrio Lo llamaban El santo Job El abuelito Que había sido Muy probado Pero firme En su fe Y le decían Todos los jóvenes Del barrio Allá va el santo Job Y él Él me compartía Sus anécdotas O su Lo que para él Significaba este Job Este libro Y su historia Y entonces Cuando tú lees El libro de Job Entiendes ¿Por qué Pablo Dice Yo me gozo En las necesidades En las aflicciones En la angustia El libro de Job Comienza con Un reconocimiento De Dios Que él es un hombre De Dios Como tú lo eres Y estás en la prueba Tú eres de la iglesia Sirves en algún ministerio Amas al Señor Y quizás Estás pasando El peor momento De tu vida Job en un solo día Perdió sus hijos En un solo día Perdió todos Sus bienes Que los tenía En diferentes inversiones Por decirlo así En ganas En ovejas En vacas En camellos En bueno Asnas Todo esto En un solo día Lo perdió Y en un segundo día Perdió su salud Estaba al borde De la muerte Perdió la honra La gente Ya no creía en él Su esposa Ya no creía en él Sus amigos Se levantaron Para juzgarlo El peor momento Cuando tú estás Muriendo Y todos Te han dado La espalda Job se queja Y empieza A renegar No de Dios Solamente Que su dolor Dice Se queja Del día De su nacimiento Dice Perezca El día En que nací Y la noche En que se dijo Varones concebidos Él dice Él dice Que perezca El día En que nací Y el día En que fui concebido Sea sombrío Aquel día Y no cuide Dios Desde arriba Ni claridad De resplandezca Y se preguntaba ¿Por qué No morí En la matriz? ¿Por qué No expiré Al salir Del vientre? En la prueba Tenemos muchas Preguntas Es humano No todo Lo puede ser Un momento Dado Confesar Como espiritualmente Que sí Que bendición Porque es humano El dolor Es nuestra naturaleza El salmista Tiene una lucha Con los impíos Dice En cuanto a mí Casi se deslizaron Mis pies Por poco Resbalaron Mis pasos Porque tuve envidia De estos arrogantes Viendo la prosperidad De los impíos Porque no tienen Congojas Por su muerte Su vigor Está entero Fue duro Trabajo Para mí Hasta que Entrando En el santuario De Dios Comprendí El final De ellos Fue Dios Quien les reveló El final De ellos En este caso Job No veía A Dios Detrás Del sufrimiento Porque cuando Estás En los En el sumo Del dolor En la En la cúspide De la aflicción Tú piensas Que Dios Ya no está ahí Hay un momento En que dice Se olvidó De mí Y el libro De Job En esa batalla Entre el defender Su integridad Y sus amigos Atacándole Aparece el Señor En escena Los últimos capítulos Del libro Y comienza A mostrarle Su grandeza Solo con dos Monstruos Behemoth Y Leviatán Behemoth Es una palabra Que tiene raíces En las bestias Es un plural De bestias Dios le muestra Una bestia Terrible Y fuerte Que nada La intimida Y luego Le muestra Leviatán Que ese era Un monstruo Marino De la mitología De aquel entonces Que cuando hablaba Cuando rugía Salía fuego De su boca Nadie podía Vencerlo Se burlaba De la lanza Y la jabalina O de la flecha O de la onda Dice el Señor Pon la mano Sobre Leviatán Y te acordarás De la guerra Y no volverás A ella Dios le muestra Dos monstruos Tú no puedes Contra ellos Job Y yo pienso Que Job Viendo estos dos Monstruos Y esta bestia Se parece A los problemas Que él tiene Son tan poderosos Son tan poderosos Y temibles Que él no puede Derrotarlos Él no sabe Cómo vencer Sus problemas Y lo que Dios Le está diciendo Es no te debatas Cómo derribarlos Porque dice Porque dice Job 40 El que lo hizo Él puede hacer Que su espada Se acerque a él Hay uno Que puede Derrotarlo El que lo hizo El que lo hizo Y es ahí Cuando Job Dice Conozco Que todo Lo puedes Que no hay Pensamiento Que se esconda De ti Yo hablaba Lo que no Entendía Cosas maravillosas Que no comprendía Aleluya Aleluya El día Que Job Entendió Que Dios Tiene el poder Para vencer Sus problemas Dios derrotó Ese problema Y le devolvió Al doble La bendición Aleluya Aleluya Ahora entiendes La escritura Mi poder Se perfecciona En la debilidad Por eso Dice Pablo Me gozo En las debilidades Me gozo En las afrentas Y en las aflicciones Y en mis necesidades Y persecuciones En mis angustias Porque cuando Soy débil Entonces soy fuerte Aleluya 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 Vine a decirles Esta mañana Al avivamiento Porque el quebranto Ha golpeado Al avivamiento Y ha golpeado La iglesia Del Señor En toda América Latina Cientos y cientos De pastores Muertos De líderes Servidores Justos e injustos Todo el mundo Pasando por una prueba Pero vine a decirte A ti Que como Dios Sacó a Job Dios te va a sacar De esta aflicción Aleluya Dios no hace Acepción de personas Está escrito aquí Esto por ti Así que hoy Anuncio Que habrá un final Para tu aflicción Habrá un final Para tu aflicción Si hay un final Para esto Aleluya Lo segundo Que vine a decirles Es que el diablo No puede tocarte Sin el permiso De Dios No te puede tocar El mismo Job El mismo Satanás Lo dice Está ese texto En la escritura En que Satanás Le dice al Señor No le has acercado Alrededor a él Y a su casa Y todo lo que tiene No le has puesto Protección Dice otra versión Tú le pusiste Un muro De protección A él A él Y a su casa Y todo lo que tiene Ese muro Está alrededor Tuyo Ese muro Está alrededor De los hijos De Dios Y el diablo No te puede tocar Aleluya Pero Pero si Dios Quita el muro Si Dios Quita el muro Porque Dios Decía Job Es un hombre justo Y Satanás Dijo Pero es que tú Lo proteges Y el Señor Dijo Bueno le quito El muro Pero cuando Dios Quita el muro Es porque tiene Preparado El doble De la bendición Para ti El doble De la bendición Si tienes Incertidumbre Del futuro Si tienes miedo Que viene un tiempo Difícil y oscuro No para los hijos De Dios Viene un tiempo De bendición Cuando acabe Esta pandemia Viene un tiempo De multiplicación De provisión De bendición Abundante Aleluya 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 Dos cosas Pueden estar pasando Por tu vida En el tiempo De la aflicción En el tiempo De la necesidad Y del luto Y del dolor O tu corazón Se endurece Y vuelves atrás Porque en las crisis Dios se nos convierte En un concepto Teológico No en una realidad En la bendición Es una realidad Y nos gozamos Cuando nos sorprende Con sus bendiciones Pero en la prueba Es como si la realidad Se fuera Y el solo fuera Una serie De sermones De conceptos Teológicos Abstractos Lejanos Distantes Y entonces puede pasar En la prueba Que te endurezca Que te endurezca Se endurezca Tu corazón Porque decimos Cosas Que a veces No las creemos Todo lo que Job dijo Era correcto Pero el mismo No las estaba Viviendo Él tenía La teología Correcta Pero no La revelación Hablaba Hablaba Lo que no Entendía Pero si tú Perseveras Por la fe Aunque sea Como un grano De mostaza Si aún en el dolor Todavía te aferras A esa pequeña fe Que te sostiene Entonces tendrás Una visión Gloriosa De la soberanía De Dios Entonces viene El día En que dirás De oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven Aleluya Como dice El apóstol Pedro Para que En la revelación De su gloria Te goces Mi poder Se perfecciona En tu debilidad Aleluya Dirás Entonces Pastor Que nos Dice La escritura Que tenemos Que hacer Primero Reconoce Que Dios Todo lo puede Reconoce Que Dios Todo lo puede Dios Todo lo puede Dos Confía En Él Aunque tú No entiendas Tu dolor Confía Aunque no Entiendas La prueba Esta es la victoria Que vence Al mundo Nuestra fe Ciertamente Es probada La fe Dios le dijo A Moisés Que iba a liberar A Israel Y cuando Él llega Se le vuelve Su problema Duplican El trabajo Aplican Al pueblo Se complican Las cosas Porque fue Probado Como a José El dicho De Jehová Lo probó Todo lo que Dios Te ha prometido Y hoy ves Como que no Fuera cierto El dicho De Jehová Te probó Pero el Dios Que sacó A Job Te sacará También a ti En victoria Aleluya Confía en Él Tres Recuerda A Behemoth Y Leviatán Recuerda A esa bestia Que está ahí En los penúltimos Capítulos De Job Recuerda Ese monstruo Seleviatán Lee con detenimiento Ese pasaje Porque es algo Temible Lo que uno ve ahí Pero hay una frase El que lo hizo Puede hacer Que su espada Se acerque a Él Hay uno Que si lo puede vencer Aleluya Ese monstruo Es como tus problemas Ese monstruo Es como tu problema Tú no puedes vencerlo Hoy con el coronavirus No puedes vencerlo Pero Dios si puede hacerlo Dios si puede Aleluya Confía en Dios Confía en Dios Esto es un asunto De fe La vida cristiana Es de fe Hay un momento Donde uno tiene Que tomar una decisión Aunque no lo entienda Confío en Él Pasó a nosotros En nada tan grave Como lo que se está viviendo Pero en nuestra economía No había salida Para nosotros No había oportunidad Y quien nos la brindaba No nos podía cumplir Llegamos a un punto Donde dijimos No, renunciemos a esto Y vamos a confiar en Dios Cueste lo que cueste Y fue claro No importa si vamos a ser Pobres de soberanidad Si levantamos estos hijos Con todas las necesidades Sin poder suplírselas Pero vamos a confiar en Dios Vamos a confiar en Dios Y se cumplió Malaquías Dios reprendió Al devorador Y envió la bendición A los que en Él confían Aleluya Aleluya Y prepárate para el doble Job recibió el doble No te quedes en el primero Y segundo capítulo de Job Y su aflicción Ve al último Y ve al Dios Que sabe restituir El Dios Que le devuelve Todo al doble Y le prolonga la vida Para que disfrute La bendición David lo perdió Todo Todo en un solo día Pero Dios Le devolvió Al doble Su poder Se perfecciona En nuestra debilidad En debilidades O en afrenta En necesidades O en persecuciones En angustia Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte No tienes fuerzas Bien el poder de Dios Está para obrar por ti Su poder Se perfecciona En tu debilidad Cuando eres débil Angustia Enfermedad Necesidad Entonces es cuando Él te hace fuerte Levanta tus manos En casa Y la familia Que está en aflicción Póngase de pie En el hogar Y díganle al Señor Fortaléceme En esta hora Aún Si no brilla Hoy tu luz En mí Si no viene La respuesta Ahora mismo Con todo Yo me voy a alegrar En ti Me gozaré Díselo al Señor Si no brilla Si no brilla Hoy tu luz En mí Si no viene Pronto Tu respuesta Si no viene Pronto Tu respuesta Si aun tardara Tu promesa De Dios Aunque aumente La tormenta En mí Aunque aumente La tormenta En mí Con todo Yo me alegro Si no brilla Si no brilla Hoy tu luz En mí Si no viene Si no viene Pronto Tu respuesta Si no viene Pronto Tu respuesta Si aun tardara Tu promesa Mi Dios Aunque aumente La tormenta En mí Con todo Yo me alegraré Con todo Yo me alegraré Y en ti Me gozaré Con todo Yo me alegraré Con todo Yo me alegraré Y en ti Me gozaré Fortaleceme Mi Dios Fortaleceme Mi Dios En tus alturas Quiero andar Fortaleceme Mi Dios En ti Me quiero alegrar Fortaleceme Mi Dios En tus alturas Quiero andar Dísele al Fortaleceme Mi Dios En ti Me quiero alegrar Es por esto Que me deleito En mis debilidades Y en los insultos En privaciones Persecuciones Y dificultades Que sufro Por Cristo Pues cuando soy débil Entonces Soy fuerte Dile al Señor Todo el que está débil Que está en el momento Más duro De la aflicción Dile Fortaleceme Señor Señor Fortaleceme Pide a Él Fortaleceme Señor Fortaleceme Fortaleceme Señor Señor Fortaleceme Fortaleceme Señor Padre Gracias La palabra dice Que estemos agradecidos Por todo Y esta no es la excepción Nosotros creemos Que si tú Estás ahí No tenemos que temer Que si tú Estás por nosotros Podemos confiar Y estar felices Porque tú Señor Eres nuestra fortaleza Nuestra defensa Nuestro pronto auxilio Yo te pido Señor Que por esta Por causa de esta prueba No se endurezcan No se endurezcan Los corazones Señor Por favor Al contrario Que sea un motivo Para ver tu grandeza Para ver tu poder Para que tu temor Crezca sobre los hombres Y no el endurecimiento Del corazón Tú te mueves Como tú quieres Actúas Cuando tú quieres Y las cosas Que pasan Señor Aunque no las Entendamos Todas nos ayudan Para bien Por lo que estamos En tus manos Felices tal vez no Pero en tus manos Confiados Que podamos Señor Cada mañana Cuando se despierta El mundo No estar renegando Sino poderte decir Gracias Jesús Gracias Me has regalado Un nuevo día Y mira a tu alrededor Y si ahí está tu familia Dile Jesús Gracias Porque nos has regalado Un nuevo día Para compartirlo juntos Y danos la paz Para soportar Hasta que esto termine Y Señor Tal vez como el coro Aunque Señor Yo no vea Nada bueno De todas maneras Sabemos que todo Está bien Todo está bien Porque somos Somos tus hijos Dependemos de ti Para esta mañana Gloriosa Entra en el hogar De cada uno De mis hermanos De nuestras ovejitas Y fortalece Señor Su fe Aunque tengamos Una fe pequeñita Pero puede estar Correctamente En ti Yo sé Que pasaremos Al otro lado Yo lo sé Señor Pasaremos Al otro lado Esta mañana Clamamos Por las viudas Que ha dejado La pandemia Oramos Por sus hijitos Señor Para que no sientan Que tú los abandonaste Porque su padre Partió No Señor Sino envía Tu fortaleza Tu cobertura Tu protección Tu provisión Sobre cada familia Que ha quedado Sin su padre Y Señor Gracias Una vez más Gracias Porque estás aquí Te amamos Solamente Podemos levantar A ti Nuestra adoración Y decírtelo Señor Aunque no brille Y el sol Fortaléceme Señor Fortaléceme Que la noche Oscura Que la noche Fortaléceme Señor Aunque la noche Oscura Estar Tu luz pronto Brillará Y si aumenta La tormenta Mi salvación Mi salvación Seca está Fortaléceme Fortaléceme Mi Dios Fortaléceme Mi Dios En tus alturas Quiero andar Fortaléceme Mi Dios En ti me quiero alegrar Fortaléceme Fortaléceme Mi Dios En tus alturas Quiero andar Fortaléceme Mi Dios En ti me quiero alegrar Fortaléceme Mi Dios En tus alturas Quiero andar Fortaléceme Mi Dios En ti me quiero alegrar En ti me quiero alegrar En ti me quiero alegrar Viene el fin De esa aflicción Ese viene Tienes que saber Que el diablo No te puede tocar A menos que Dios Le permita Pero si lo permites Porque él te va a bendecir Al doble Levanta tus manos Y dile ¿A quién voy a ir? Si no a ti solo es Tú eres mi esperanza Mi castillo Mi roca fuerte Padre te rogamos Por la aflicción Que están viviendo En casa Los que están De luto Ven Espíritu Santo Tú eres el Consolador Alienta su alma Sosténles en esta hora En el nombre de Jesús Aunque ellos no puedan Entender Que ellos puedan Confiar en ti Poner en ti Su esperanza Señor Sería un golpe Muy duro Para Satanás Verlos De todas formas Ellos confían en ti Y la puerta Señor Para ellos Está la bendición Consuélales En esta hora En el nombre de Jesús Padre Yo clamo Por todos los que están Enfermos Que están pidiendo Oración Por sus familiares Que están hospitalizados Y que están Muy muy graves Por causa Del coronavirus Pero también Por todas las otras Enfermedades Porque no dejan De llegar El cáncer De crecer El lupus Las enfermedades Terminales Señor Que no se estén Atendiendo No quiere decir Que no existan Ni clamamos Para que tú Envíes Tu palabra Y traiga sanidad Sobre cada persona Que se encuentra Allí En ese estado Terminal Que tiene temor Por su vida Y que está Como en esa Encrucijada En que no puede Ir al hospital Por temor A infectarse Pero que necesita Urgente atención Sánales Señor En esta mañana Sánales por favor Levántalos De su lecho De muerte Señoras Huir la muerte En el nombre De Jesús Clamamos Que ese espíritu Se vaya fuera De la vida De nuestros hermanos Que se vaya fuera De las ovejitas De avivamiento Ahora En el nombre De Jesús Y Señor Declaramos Libertad Mental Libertad Espiritual Esa paz Que sobrepasa Nuestro entendimiento Envíala Esta mañana Sobre cada uno De nosotros Que de manera Sobrenatural Y aunque no Entendamos Nada de lo que pasa Podamos tener paz Podamos decir Dios está por mí ¿Quién contra mí? Si el Señor Pelea por mí No hay quien Se levante Contra mí En el nombre De Jesús Gracias te damos Señor Fluye tu bendición Fluye tu bendición Gracias Jesús También te ruego Por la provisión De los que sembraron Con esperanza Que se levantó A creer O que viene a la iglesia A traer su ofrenda O que usa estos medios Virtuales Para poner allí Fielmente su ofrenda Y su diezma Porque el único Que le ve Eres tu Señor Y el que le recompensa Y le retribuye Eres tu Multiplica La bendición Que sea abundante En sus casas Abundante Mejor que en tiempos Donde no había pandemia Sorprende a las familias De los que creen Del que diezma Sorprende a los Señor Con lo mejor Del cielo Y de la tierra Y que avancen En sus conquistas Señor Porque el año De los pioneros Y conquistadores No depende De las circunstancias Del mundo Sino de ti Señor Llévales adelante Aquellos que creen En el nombre En el nombre de Jesús Y honra Señor Su fe En sus ofrendas En el nombre de Jesús Gracias Señor Hay algo bien importante Creo que es lo más importante Este día Porque sin Jesús Porque sin Jesús Tú no tienes esperanza Quiero que lo escuches De Juan Sebastián Y no solamente No tienes esperanza Sino tampoco Tienes provisión Por eso Abre tu corazón A esta palabra Amén Dice la palabra Del Señor Pastor Ahorita que estabas orando Oraste por las familias Que están de luto Y vino a mi corazón Ese pensamiento De pérdida Que normalmente Las personas Pueden llegar a tener Se fue el familiar Y ahora que va a pasar Habrá oportunidad Para acercarnos a ellos Los que estamos en Cristo Tenemos esa esperanza En Jesús De saber que un día Nos vamos a reunir Con ellos Porque fue lo que Jesús Manifestó Mira lo que dice El capítulo 14 Te voy a leer La nueva traducción Viviente Del Evangelio de Juan Los primeros versículos Dice No dejen que el corazón Se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí En el hogar de mi Padre Hay lugar Más que suficiente Si no fuera así Acaso les habría dicho Que voy a preparar un lugar Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes conocen el camino Que lleva a donde yo voy Jesús se iba a ir Y los discípulos Estaban llenos de angustia De dolor en su corazón Cómo vamos a volvernos A encontrar contigo Y Él les dice No se preocupen Les preparo lugar Para que donde yo estoy Ustedes estén conmigo Para siempre Vuelvo por ustedes Es lo que el Señor Les dice Y ustedes conocen el camino Y tal vez tú digas Eso está precioso Cómo puedo yo Encontrarme con Él Más adelante El versículo 6 Del capítulo 14 De Juan dice Y Jesús les contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí No existe otro camino Él nos asegura Vida eterna Él nos asegura El poder estar con Él Y disfrutar Por la eternidad Él nos asegura Que donde Él esté Allí vamos a estar con Él Y que vendrá por nosotros Pero nosotros Todo lo que tenemos que hacer Es aceptar a Jesús En el corazón Así que si no tienes Esa certeza O dices No sé cómo puedo Acercarme a Jesús No sé cómo puedo Acercarme a Dios No sé cómo puedo Alcanzar esa vida eterna Es muy sencillo Es una decisión El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene Al Hijo de Dios No tiene la vida eterna ¿Quieres esa vida eterna? Aférrate al Hijo Aférrate a mi Jesús Reconócelo como Tu Señor y Salvador Y tienes esperanza De vida eterna Tiene la certeza Que estarás con Él Por la eternidad Tiene la certeza Que te podrás reunir Con tus familiares Que se han adelantado Que ya están con Dios Que ya están con Él En la eternidad Y un día Celebraremos juntos Por la eternidad ¿Quieres esa delicia Y esa certeza En tu corazón? Pues bueno Es hora de que tú Tomes esa decisión Yo no puedo tomar Esa decisión Es una decisión Personal Quien quiere a Jesús Y quien acepta a Jesús Tiene la vida eterna Esa es tu decisión Y yo quiero guiarte En esa decisión Así que si estás listo Aquí vamos a orar por ti Yo quiero guiarte En esa oración Pon tu mano Como un acto de fe En tu corazón O cierre allí tus ojos Solamente Y haz conmigo La siguiente oración Pero hazla con todo Tu corazón Di Señor Jesús Te necesito He sido pecador He estado lejos de ti Me he apartado Tal vez dile Con la certeza De tu corazón Te he rechazado Me he rehusado A creer en ti Pero hoy me arrepiento Y me vuelvo a ti Con todo mi corazón Te invito Para que seas Mi Señor Y mi Salvador Quiero tener la certeza Y el deleite en mi corazón Que un día estaré contigo Celebrando por la eternidad Pues sabré Que en ti he vencido A la muerte en vida En el nombre de Jesús Como tú lo hiciste En la cruz Hiciste esa victoria Resucitaste Y me diste la esperanza De vida eterna Te entrego mi corazón Te invito para que seas Mi Señor Y mi Salvador Anota mi nombre En el libro de la vida eterna Y no lo borres jamás Y ayúdame A ser fiel a ti Y a tu palabra Todos los días de mi vida Hasta el día En que esté contigo Por la eternidad En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale fuerte ese aplauso A mi Jesús Celebra con alegría Y sécate las lágrimas De tristeza Porque así como los discípulos Puedes tener la certeza Que Él vuelve por nosotros Él viene por nosotros Y un día estaremos con Él Por la eternidad Amén Bueno Si tienes un testimonio Motivos de oración O quieres que alguien Ore por ti O una petición Llámanos a los números Que aparecen en pantalla Y aquí vamos a estar Dispuestos Para guiarte En estos primeros pasos Con Jesús Por ahora celebra Cristo vive en tu corazón Dios te bendiga Aleluya Gracias Señor Jesús Tremendo Gracias Señor Yo creo que vamos a celebrar Aleluya Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar Así que vamos a la alabanza Va a tener un coro de alabanza Anita Dale gracias al Señor Que aún es la prueba Podemos darle gracias Y con todo yo me alegraré En Jehová